Con remedita, con camisa, con corbata, aprovechen y mueven las palmas Disfrutando el ritmo, la noche especial, las luces Porque en instantes se vienen las doce participantes y comenzaremos A discutir Quien puede ser reina 1996 Música Van todas juntas las chicas, primero, bueno, quieren verlas todas juntas, me dicen por aquí Vamos entonces, la bienvenida, ¿cómo se la damos? A planes Valeria Natalia, postulante número uno Postulante número dos María del Carmen Zaira Postulante número tres, Ruth Pamela Elena Postulante número cuatro, Romina Concepción Sorice Postulante número cinco, Manjione Rosana Elizabeth Postulante número seis, iba a decir participante, pero también puede ser Karina Betiana Rayo Participante o postulante, como dijiste vos, número siete Chazali Maris Cruz Número ocho, para Silvina Alejandra Anceli Número nueve, portado por Biló Griselda Maricel La postulante número diez, Luciana Gabriela Pérez Postulante número once, Tapia Luciana Soledad Y participante, postulante número doce, Andrea Verónica Cuñado Ahora sí, ustedes tuvieron un paneo de lo que son las doce postulantes que se van a quedar por aquí, pero van a empezar a pasar de a una, ni bien terminen de recorrer la pasarela, la postulante número doce Veo mucha gente que está muy atenta Sí, 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 y además una pasarela bárbara para que, para que las chicas puedan transitar Por supuesto Y bárbara para que nosotros tengamos que hablar También Entre las chicas, no, tranquilas, ustedes no sigan problema, el paso tranquilo Para que se pueda apreciar a estas hermosas mujeres que representan a la ciudad de Necochía y toda la región y sus mujeres Vamos a hacer lo siguiente, seguramente el agente del jurado y también todo el público en general quiere saber más datos de las chicas Les proponemos contarles algunos de esos datos cuando van recorriendo esta pasarela Comenzamos por la postulante número uno, Planis Valeria Natalia Tiene diecisiete años Fecha de nacimiento, primero de octubre de mil novecientos setenta y ocho En Necochense, nació en nuestra ciudad A ver el aplauso, ¡vamos! ¿Saben lo difícil que es el aire ahí arriba? El estado civil de Valeria Natalia es... Sí, soltera Muchos se estarán preguntando, yo la veo por allí arriba, ¿pero cuánto vive? Les decimos que vive un metro sesenta y cinco Y las medidas de Valeria Ochenta y uno, cincuenta y nueve, ochenta y siete Cómo me gustaría que siguieran acompañando, aunque sea el ritmo de la música con palmas Así de paso a Valeria que está por allí transitando estos cuarenta y cinco metros de pasarela Difíciles, ¿eh? Tota la belleza de Valeria Natalia Blan, es postulante número uno, que tiene el pelo castaño y los ojos, Horacio Marrones A lo mejor hay alguien que quiere saber el signo de Valeria, por si acaso Por su carácter, por su personalidad o algo por el estilo Y bueno, para aquellas personas que están interesadas en saber el signo del zodíaco de Valeria Natalia Blan Postulante número uno, le decimos que pertenece al signo de Libra, la balanza, el equilibrio Le decimos muchísimas gracias a Valeria Natalia Blan es postulante número uno Y el aplauso no debiera cortarse porque le damos la bienvenida a la postulante número dos, María del Carmen Seira La edad de María del Carmen, quince años La fecha de nacimiento de María del Carmen, veintinueve de abril de mil novecientos ochenta Y es de Bariloche, viene aquí, vive aquí, es de cochea, barilochense El ritmo de las palmas no se tiene que perder durante toda la noche, esa es la consigna, vamos No se llama Macarena, se llama María del Carmen Y saben una cosa, mide un metro sesenta y tres Y sus medidas son ochenta y ocho sesenta y tres noventa y uno Y por si acaso por las luces o algo por el estilo, ustedes no pueden distinguir cuál es su color de cabello Le decimos que es castaño El color de ojos de María del Carmen Así se lo está muriendo Marrones oscuros Se ve perfecto, déjate de ver Diez puntos El signo del zodíaco al que pertenece Tauro Fuerte el aplauso para despedir al apostulante número dos En su primera pasada, María del Carmen Seira Pamela tiene dieciocho años Y nació un dieciséis de enero del año mil novecientos setenta y ocho Hace pocos días se ha soplado las velitas Exactamente Nació aquí, eh, en Necochea No cabe ninguna duda Para algunos que están por allí haciéndose la inevitable pregunta ¿Es soltera? Sí, es soltera Más datos se los vamos a dar en el transcurso de la noche No se apresuren Mientras seguimos acompañando con las palmas la música No, no, no La altura es de un metro sesenta y siete Las medidas ochenta y tres, sesenta y cuatro, ochenta y siete Vamos a compartir la noche Nosotros usamos la garganta y ustedes las palmas Así Hacemos un intercambio Claro, compartimos el trabajo El color del pelo de Pamela es rubio Y los ojos Se ven ahí claritos Ojos verdes Ella es la postulante número tres Pamela Elena Lundi, dieciocho años Y bueno, una vez más tenemos que decir el signo del zodíaco al que pertenece Ella es capricorniana Porque en tu boca morirá, pasión al mes al mes Y este aplauso ¿Cómo vamos viniendo precisamente a Pamela? A ver, fuerte el aplauso Llegamos ahora a recibir a la postulante número cuatro ¿De quién se trata, Horacio? De Romina Concepción y Laura Sorice Romina tiene dieciséis años Está transitando la pasarela La primera pasada Sorice Ochenta y siete, sesenta y cinco, noventa Su pelo es color castaño Y el color de ojos Marrón Ella se llama Romina Concepción Laura Sorice Espectacular, realmente espectacular Vás espectacular con las bellezas de esta noche La número cinco se llama, Adriana Vájigiona, Rosana, Elizabeth Y está ahí, solita, caminando la pasarela La ciudad me cochea Lo sé que yo no estoy equivocada La mayoría siga, vamos Pasamos A no decaer En la noche corta Recién comienza Ya, vamos, vamos Bueno, decíamos Que la altura Un metro sesenta y nueve Las medidas noventa, sesenta y cuatro No venimos Que el signo del judíaco Es Libra Aquí los que ya estarán tomando nota, ¿verdad? Que son los detalles Cada uno Ya estarán haciendo Digamos Que su propia elección La responsabilidad recae sobre el jurado Le decimos muchísimas gracias Y con este fortísimo aplauso Del público presente Despedimos a Rosana Elizabeth Mansione Postulante número cinco A reina de Necochea 1996 Y la misma fuerza que Rosario le puso a la vida A pesar de lo que le pasó De sus desgracias personales Le ponemos la misma fuerza En estas palmas Ahí vamos Esas palmas que no decaigan Porque ahora vamos a recibir A la postulante Número seis Karina Betiana Razo Más fuerte El aplauso Dieciséis años Que van encaminándose Hasta el otro sector De la pasarina Con la esperanza intacta Como de cada uno De las doce postulantes Para saber Quien esta noche Se convertirá En la representante De la ciudad de Necochea Poseidora de las secuestras argentinas Durante el año 1996 Y la fincha de nacimiento De Karina Betiana Razo Es el 13 de junio De 1979 Y nació en nuestra ciudad Necochea A ver las palmas Un poquito más fuerte Y ustedes dirán Otra vez Sí, porque estamos acá Para disfrutar la noche Para pasarla bien Para vivirla Porque es el único de alegría Y las palmas de las manos Es uno de los lugares Más sensibles Que tenemos en el cuerpo Si no lo aprovechamos El estado civil Es soltera La altura Ustedes la ven antes ¿Sí? Bueno, ¿saben cuánto mide? Un metro sesenta y nueve Las medidas De Karina Betiana Razo Setenta y ocho Sesenta ochenta y ocho Su color de pelo Es castaño Claro Y los ojos Marrones Claros Esta extremideada Viene llegando ya A los últimos metros De esta pasarela Cuántos nervios ¿Eh? Llevados Muy, pero muy bien Por cada una de ellas Cuántos sueños Cuántas ilusiones ¿Ne重as ilusiones De esta pasarela No? De esta pasarela Solo No.